Por estas cosas y porque a este y a mí nos da la gana Aleluya, Aleluya Una lágrima en la mano, el reparto del butano Una historia que termina, ya subió la gasolina La sangre derramada, hay baches en la calzada Aleluya Quince gritos que suplican, los viñedos que nos quitan La sonrisa de un recuerdo, sube la carne del cerdo La furia que se desata, yo también como patatas Aleluya Mil silencios de un olvido, Gil y Gil con sus despidos El aliento de un abrazo, la cultura del pelotazo El perdón de los pecados, yo también ya he votado Aleluya La razón de la locura, ya graban discos los curas Las sombras en la noche, la grúa se lleva al coche La llama que se apaga, la corrupción no se acaba Aleluya Estas son las cosas que nos hacen olvidar Este mundo absurdo Que no sabe dónde va Aleluya 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 Una madre que amamanta Un niño que se atraganta Las muchachas y chiquillas Preservativos, pastillas El sudor de una frente Es alguien que está caliente Aleluya Una herida que no cierra Jugos labia sigue en guerra Unos labios temblorosos Hay muchos hombres dudosos Una pareja en la arena Dos majredismas que llegan Aleluya La política es un caos La ruta del bacalao El insulto y un lamento Debate en el parlamento Una lluvia en el alma Un incendio en las montañas Aleluya Unos pasos sin destino La culpa la tiene el vino Un acorde disonante Un ladrón se hace cantante Primitiva suerte loca A uno de fuera le toca Aleluya Estas son las cosas Que nos hacen olvidar Este mundo absurdo Este mundo absurdo Que no sabe dónde va Aleluya 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 Gracias.